Les voy a dar el megadato de la vida, si es que alguna vez vienen a Nueva York y están cerca a World Trade Center. Encontré un restaurante buenazo que tenía buffet. Y de verdad es comida, o sea, no sándwiches, no todas las cochinaditas que puedes comer cuando vienes acá a Estados Unidos. La atención es buenazo, hay unos mexicanos que gritan con caída de risa. Todos gritan ¡Máximo! No me sé el nombre, pero ahorita se los voy a averiguar y les voy a enseñar. Ahorita estoy en el ñova. Un poco me fijé en el nombre, pero está buenazo como para recomendarlo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, esta es la parte del salón. Acá está, se llama Delicatessen Stash Door. Y la dirección es... Bueno, está cerca al World Trade Center. ¿Quiere salir en mi video? Entonces, claro. Todo es buenazo, todo es buenazo acá, todo es buenazo. Este es un buffet que cuesta como $13, pero buenazo, así, se sirve como para traileros. Y el lugar, súper bonito. Y aquí está esta parte de acá. Ay, creo que ya está haciendo frío. Voy a salir diciendo, ¡pásale, pásale! Este es el lugar. Ay, no se ve el nombre. Pero bueno. Está por acá. Y ahí está el Oculus. El Oculus. Y por allá está el World Trade Center. La comida está buenaza, te sirve un bien. Y es buffet, y si no, hay sándwiches y está todo bien baratiolis. Entonces, ya comí. Ya me alegré. Porque tenía mucha hambre. ¡Uy! No puedo estudiar porque la verdad soy bien bestia con las indicaciones. Esta es una belleza. Belleza, belleza, bellecita. Bien perdida, no en esta ciudad. Ay, por Dios. Esta zona es demasiado bonita. Demasiado bonita. Arquitecto que la traba hizo el Oculus. Lo sé porque soy arquitecta. Y además, solo un arquitecto ingeniero podría hacer esto. Porque si no, seguro algún ingeniero hubiera dicho, ¡cuadrado, cuadrado! Entonces, miren el movimiento. ¡Qué bonito! Allá atrás, donde veo en mi dedo que están los arbolitos, está el Inmemorial. O sea, allá estaban las Torres Gemelas. Allá se cayeron o se tumbaron a las Torres Gemelas. Terrible, debía haber sido ese momento, ¿no? Pero vamos a entrar. Y wow. Sí, ese lugar es maravilloso. ¿Qué te parece? Es hermoso. Estamos de El Oculus. Y esta es la zona del Inmemorial. 11. 9-11. Y allá era donde estaban ubicadas las Torres Gemelas. Miren esto. ¡Qué te parece!